Hola mis seguidores, espero que se encuentren muy bien en cada uno de sus países y el día de hoy les traigo una comparación con todas sus características de estos dos pequeños teléfonos que tenemos acá, dos muy buenos teléfonos entonces amigos antes de iniciar con este vídeo les voy a pedir que por favor se suscriban al canal, es totalmente gratis, que activen esa campanita donde dice todas que por favor me dejen su like y por último les quiero pedir que por favor se miren al menos un comercial, una de las publicidades que van a salir a lo largo de este vídeo que por favor se la vean completa para así poder monetizar bien este vídeo entonces amigos, bienvenidos, vamos con la intro ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.